Esencia de mujer latina, orgullosa venezolana, alegre e entusiasta, me apasiona la actuación, la animación y el modelaje. Pienso que en cada paso que se quiere dar hace falta la humildad y la constancia, dos cosas que me caracterizan. Soy higienista dental en formación y soñadora de tiempo completo. Soy Roxana Rojas, tengo 21 años y hoy quiero demostrarles que tengo mucho para dar. Y ser la próxima Chica HTV 2015.